¡Educación! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tonterías entregar, tomar de una buena vida! ¡Revolución cuando todo es tu perjudicado! ¡Constructivo, inspirador y educativo! ¡Es día de sacerdos! ¡Vamos a chocarnos! ¡Hasta la entrada poniendo nudo! ¡Lante muchos años! ¡En día de joceros! ¡No nos vamos a copar! ¡Que la cultura de locura no nos vamos a dañar! ¡Vamos a acabar! Uno cree que la vida es inteligente Dile que viene, dile que viene como te adoraste Uno cree que aprender es importante Y se confiere en un jodido intelectual Que trata de ser lo más que lo tuyos ¡Ven y ya de sacerdos! ¡Nos vamos a trocar! ¡Que la cultura de locura no nos vamos a dañar! ¡Ven y ya de sacerdos! ¡Nos vamos a trocar! ¡Que la cultura de locura no nos vamos a dañar! ¡Sigue! 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 ¡Y aún no paga bien más! ¡Este vino universitario! ¡Este vino universitario! ¡Viernes! 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 Nunca supe claro de mi deber, cuando tenga todo voy a esperarte Para lo que hacemos con tanta sed, que es que está claro este acuerdo a ser Y el tiempo corre como siempre, y sé que esta semana es negra y nunca es tarde Y es mucho tarde tú, te quemaré, tiempo antes no te cargaré No hay que saber de nada, es parar el ser Pero estarte quieto y recorre en este lego Y te puedo también saber, que al menos eres viernes Y al menos eres viernes, y al menos eres viernes 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 Y al menos eres viernes, y al menos eres viernes Y al menos eres viernes Derrotar, de piezo, retorcer el esqueleto Que es bueno también, amor El corazón siempre encontrará una trampa Ver si te quieres caer El corazón siempre encontrará una trampa Ver si te quieres caer 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 Me voy a bajar de este lugar Cambiar el aire, cambiar el que pensar Pa' empezar a usarlo todo y me acercarme de la risa del amor Cállame, deme, déjame su vida Cállame, dejó de hacerme recagar Pa' dejarme suerte, pero no acercarme de la risa del amor Ven amor, reyme 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 del amor Ven amor Me voy a hacer, me voy a hacer, ya no tiendan de poder volar Un chiste el mundo y un chistero ya El negocio es la doña libertad Espera que soy un enciano Me mato, me vienes a buscar Rosa más linda, papar de este lugar Si tengo plata, te invito a celebrar Y deja de ser tus ganas de bailar Que si me mato, me vienes a buscar Rosa más linda, papar de este lugar Si tengo plata, te invito a celebrar Y deja de ser tus ganas de bailar, bailar, bailar Baila, baila, bailar Espera que soy un enciano, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila